Dile todo, un minuto, un minuto, un minuto. Carlos, bueno pues ya después de una serie muy productiva de negociaciones con la Comisión de Vox, platícanos qué propuestas tienen en mente para llevar a la Comisión. Bueno, el propósito principal es regresarle, regresarle la H a la Comisión de Vox y el prestigio que tenía, ¿no? Era la mejor comisión a nivel mundial, no a nivel nacional, a nivel mundial. Y de aquí de esta comisión, la Comisión de Vox, la máxima autoridad y máxima superiores, nació el Consejo Mundial. Entonces queremos que otra vez la Comisión de Vox se le tome en serio. Es muy importante que el gobierno, las autoridades superiores, le den el aporte. Porque si no hay apoyo para la Comisión de Vox, del gobierno, pues todo esfuerzo va a ser inutivo. Carlos, en esta serie de planos que van a tener para ajustar el reglamento, ¿qué es lo principal que van a buscar actualizar? Pues lo que necesitamos es que haya puesto nuestro trabajo, darle garantías a los promotores y los promotores también que den garantías. O sea, buscar el balance para que no hay mucho que inventar, pues no vamos a hacer rindes redondos ni nada. O sea, vamos a hacer los ajustes que estén acorde a la época. Digamos, por ahí hay un detallito que el antiguo reglamento marcaba que 80% de buceadores tendrían que ser del Distrito Federal. Se oye, es una actitud proteccionista, pero en la actualidad no se puede dar, porque sabemos que las empresas tienen peleadores. Y al tener peleadores, pues tienen intereses y van a cubrir a sus peleadores. Lo que queremos es que regrese el buceo y que se abra. Vamos a buscar los mecanismos y las fórmulas para ser más rentable para los empresarios de hacer buceo. Todo el mundo sabemos que en el buceo, si una empresa no trae patrocinios, está muerta. Carlos, ¿cuándo estimas que esta ronda de pláticas para actualizar el reglamento de box capitalino puede iniciarse? Yo creo que vamos a empezar la próxima semana. Hay gente muy importante, como Fernando Guevara, que es un experto en reglamentación. Está la gente de la comisión de box. Digamos, Gutiérrez Aguayo, pues también es una persona que viene de años, que conoce el buceo al revés y al derecho. Está Miguel Ángel Gasque, que es un comisionado joven, pero que tiene interés y se ve que está preparado. Y la apertura del presidente, que es Ciro Nushi, que está dando la oportunidad, que no había dado nadie, que nos estemos a platicar. No va a ser una comisión de que lleguen todos los managers, como por ahí se ha manejado. Lo que pasó la vez pasada fue que pusimos un comité de seis managers, seis managers que van a representar a todos los managers capitalinos. Entonces, estamos tratando de buscar que el boxeo de la capital, pues empiece a haber más promociones. Es lo más importante, hacer más promociones porque la mayor causa de retiro de un boxeador, la mayor causa es la falta de actividad. También queremos, en estas pláticas, asegurar que el boxeador tenga el seguro social, que es un decreto presidencial. Solamente lo podría tirar otro decreto, ¿no? Y respetar los reglamentos porque no se han respetado. Las costumbres se han hecho más fuertes. A través de los últimos 20 años, las comisiones han ido de mal y peor. Y a los peleados no se les paga. Entonces, son los que ponen la vida y queremos que ellos tengan las garantías para su carrera. Carlos, te agradezco mucho tu carrera para que yo no te haya informado. No, para ser bien.